Música Productores michoacanos están cortando de 2.000 a 3.000 toneladas diarias de limón. En la venta de invierno estarán cortando 700 toneladas al día que se surtirá a todo el país. El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Ramón Canovega, y el presidente nacional y estatal del sistema Producto Limón, Sergio Ramírez Castañeda, informaron que el cítrico se cosecha sin problemas en nuestra entidad, por lo que actualmente están obteniendo de 2.000 a 3.000 toneladas diarias de este fruto a un precio de 5 pesos por kilogramo. Afirmaron que se vislumbra un gran cierre para el sistema Producto Limón en este 2013 debido a la escasez que se presentará en los estados de Colima, Veracruz y Guerrero que tuvieron problemas en sus cultivos a raíz de los fenómenos meteorológicos, por lo que en la venta invernal, Michoacán estará surtiendo de limón prácticamente a todo el país. Estamos preparados y tenemos la capacidad de abastecer la demanda de prácticamente todo el país. Las empacadoras del Valle de Apatzingán están trabajando y listas para surtir a todo México, enfatizó el representante de los productores. Se espera que para finales de diciembre se estén cortando 700 toneladas diarias y que los productores reciban por arriba de 10 pesos por kilo de limón. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.